Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Juan, nuevamente desde Cuaraíz Solar. El tema de hoy es el factor de potencia. Y es un tema que pareciera que no nos afecta en instalaciones fotovoltaicas, pero sí nos afecta. Y la idea es que tanto personas que no tengan conocimiento técnico como las que sí, sepan qué equipos elegir y cuáles son los problemas que nos trae, por ejemplo, al inyectar a red. Así que, bueno, espero les guste este video. No olviden de suscribirse, de darle like. Así que, muchísimas gracias por todo. Arrancamos. ¿Qué es y por qué hay que tenerlo en cuenta el factor de potencia? ¿Sí? Ese es el tema de hoy. Entonces, vamos a ver los tipos de carga. Comenzamos con los tipos de carga o consumos. Hay cargas resistivas, cargas inductivas y cargas capacitivas. Tanto las inductivas como las capacitivas son las denominadas reactivas. Por ejemplo, dentro de las cargas resistivas tenemos un termotanque o estufas, la plancha, una cafetera. O sea, principalmente todos los equipos que calientan líquidos, aire, exceptuando a los aire acondicionados porque tienen un motor. En el caso de las cargas inductivas tenemos los motores, transformadores, por ejemplo, una soldadora. En realidad, todo lo que tenga que ver con bobinados. Y en el caso de las capacitivas, principalmente son los capacitores de electrónica, pero nosotros también tenemos los capacitores de potencia que, en definitiva, son los que corrigen al coseno phi o al factor de potencia. Vamos a ver ahora el efecto que generan las cargas resistivas, inductivas y capacitivas en las formas de onda de la tensión y la corriente en corriente alterna. Supongamos que estas son las curvas de tensión de corriente alterna. Ahora vamos a ver qué pasa en el caso de las cargas resistivas con la corriente. La corriente queda perfectamente en fase con las cargas resistivas. O sea, no provocan desfasaje. En el caso de las inductivas, retrasan la corriente, los inductores, las bobinas. Entonces quedan desfasadas. Y en el caso de las capacitivas, lo que retrasan es la tensión. Entonces, digamos que genera el efecto opuesto a las inductivas. Ahora veamos que un ciclo completo de una onda sinusoidal es esto. Un hemiciclo positivo y un hemiciclo negativo. Esto ocurre 60 veces o 50 veces por segundo, dependiendo de la frecuencia que tengamos en nuestra red. Ahora vamos a ver, graficado, en corriente alterna tenemos tres potencias. La potencia activa, que se mide en Watt. Una potencia reactiva, que la positiva depende de los inductores, está desfasada a 90 grados de la potencia activa. Entonces, para sumarlas, hay que sumarlas vectorialmente. Nuestra potencia resultante es la potencia aparente. La potencia aparente se expresa en Volt Ampere. Porque es, sencillamente, si nosotros medimos la tensión en nuestra casa y medimos la corriente que hay en ese momento, aparentemente, por eso aparente, es la potencia que estamos consumiendo. Y la letra Q, que representa la reactiva, se mide en Volt Ampere reactivos. Entonces tenemos estas tres letras, son las que vamos a utilizar de aquí en más. P para potencia activa, Q para potencia reactiva y S para potencia aparente. Aquí se forma un ángulo, que es el famoso ángulo Φ. Quizás todos hayan escuchado lo que es el coseno Φ, que es lo que representa el factor de potencia. Vamos a tomarnos un respiro antes de empezar con las fórmulas. Así que los invito a tomar un vaso de cerveza. Ahora bien, ¿cuál eliges? dice la lámina. Si los dos vasos están llenos. Vamos a tratar de representar, esto lo vi en un par de videos y me pareció muy interesante, ¿cuáles son las tres potencias de corriente alterna en un vaso de cerveza? Tenemos la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente. Entonces, aquí tenemos tres valores, que serían la cerveza, la espuma y el total del vaso. Entonces, ¿cuáles creen que corresponden a cada una de estas magnitudes? Vamos a pensarlo juntos. La potencia activa es lo útil, es lo que utilizamos. Entonces, vamos a ponerla aquí. La potencia activa es la cerveza. La potencia aparente dijimos que era la sumatoria de las otras dos. Por ende, esta es la potencia aparente. Y la potencia reactiva, digamos, es la que nos queda, es la espuma. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros cuando consumimos energía, estamos desaprovechando una parte y la compañía nos obliga a tener un porcentaje de potencia activa de determinado valor. En algunos casos, a nosotros nos pide un coseno fi de 85, a otros les pide un coseno fi de 90. En México, por ejemplo, bueno, cada país tiene un requerimiento. Entonces, ahora vamos sí con las fórmulas. Primero, vamos a hacer lo siguiente. Lo dibujamos, pero con la potencia reactiva del otro lado, para formar un triángulo. Y ahí tenemos el ángulo fi. Vamos a ver, con funciones trigonométricas, por ejemplo, el coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cateto adyacente es P, hipotenusa es S. Entonces, podemos decir que el coseno de fi es igual a la potencia activa dividido la potencia aparente. Luego, el seno de fi, o de un ángulo, es igual al cateto opuesto, que es este, dividido la hipotenusa S. O sea, el seno de fi es igual a Q sobre S. Bien, vamos a ver, entonces, nos traemos esas dos fórmulas y vamos a despejar cada una de las potencias para ver la fórmula, cómo se calcula cada una de las potencias. Entonces, si la despejamos de la fórmula anterior, la potencia activa es igual a la aparente por el coseno de fi. Y en el caso de la potencia reactiva es igual a la aparente por el seno de fi. Si nosotros tenemos que, y habíamos dicho, que la potencia aparente eran los volts por los amperes, vamos a reemplazar en cada una de las de abajo S por la tensión y por la corriente. Entonces, decimos que la potencia activa en Watt es igual a la tensión por la corriente por el coseno de fi. A diferencia de cuando estamos trabajando en corriente continua, que es la potencia es igual a V por I, en este caso se suma otro multiplicador que es el coseno de fi. Y en el caso de Q, que es la potencia reactiva, perdón, en este caso, se expresa, como habíamos dicho, en volts amperes reactivos, y es la tensión por la corriente por el seno de fi. Aquí tenemos las tres fórmulas, esta para S, que es directamente tensión por corriente, la potencia activa, que es tensión por corriente por coseno de fi, y la reactiva, que es tensión por corriente por seno de fi. Bien, ¿qué nos pide la compañía? Nos exige en Argentina un coseno fi superior a 0.85. Sabemos que coseno fi es igual a potencia activa sobre la aparente, entonces nos pide que la potencia activa dividido la aparente sea 0.85. Si lo expresamos de otro modo, nos pide que la potencia activa dividido el total que consumimos sea de 0.85, o sea que nos está pidiendo que nuestra potencia activa sea, como mínimo, el 85% de todo lo que consumimos. Nos limita el desperdicio que vamos a tener. O sea, ¿qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo un vaso de cerveza que de nuestro 100%, como mínimo, el 85% sea cerveza. No son tontos. Vamos a ver cómo se corrige el factor de potencia. Nosotros tenemos las tres potencias, tenemos nuestro ángulo, y supongamos que en este caso está dibujada una potencia reactiva muy elevada. Esto es muy elevado. Piensen que el ángulo ronda los 32 grados. Este ángulo debiera ser de 32 grados para que nos dé un coseno fi de 85. Vamos a verlo aquí a la derecha. Tenemos las dos potencias. ¿Y cómo se compensa? Nosotros, la parte positiva de la potencia reactiva está dada por inductores, los bobinados que tenemos en nuestra instalación. Y los capacitores también son potencia reactiva, pero negativa. Entonces, si nosotros colocamos capacitores, se los restamos, esta misma magnitud la restamos aquí arriba, y nos queda una nueva potencia reactiva. Entonces, borramos todo. Esta es nuestra nueva potencia reactiva. De ese modo, hemos achicado el ángulo y, por ende, hemos subido el valor del coseno fi. Y acá viene lo interesante. ¿En qué nos afecta el coseno fi cuando nosotros queremos instalar paneles solares, queremos comprar equipos? Bueno, por un lado, todo inversor, si la potencia está expresada en volampere, no soporta los mismos watts. Vale decir que si dice 3000 volampere, no soporta 3000 watts. Ahora vamos a ver algunos ejemplos en algunas datasheets. Y, si inyectamos a red, solo bajamos potencia activa. Y si no se corrige, pueden cobrarnos multa. Por ejemplo, veámoslo en el gráfico. Tenemos una potencia activa, tenemos una potencia reactiva. Esto es lo que teníamos nosotros en nuestro consumo. Ahora resulta que ponemos un equipo fotovoltaico que inyecta red. Bárbaro. Bueno, entonces, aquí nosotros teníamos nuestra potencia aparente. Más o menos, supongamos que fuese un ángulo de 32 grados. Podría haberlo hecho un poco más chico, pero más o menos, digamos que no pagaba ningún tipo de multa. Y bajamos acá, en celeste. Nosotros generamos con nuestros paneles solares toda esta potencia activa. Entonces, nos queda esta roja, nuestra nueva potencia activa. Y es tan simple como darse cuenta que ya nuestro gráfico cambió radicalmente. Y aquí casi tenemos un ángulo de 45 grados. ¿Qué nos pasa? Nos van a cobrar multa. Entonces, cuando inyectamos a red, esto hay que tenerlo muy en claro. Porque lo que se va a ahorrar en energía solar, lo va a terminar pagando de multa. Entonces, cuando son instalaciones que no son domiciliarias, esto puede ocurrir. Entonces, hay que tenerlo muy presente. Vamos a ver ahora algunas cosas con respecto al primer tema. Ya hablábamos de los inversores. Vamos a empezar por el más honesto. Y van a ver que todas las compañías, digamos, son conocidas. Víctron, bien. Fíjense que acá nos dice los volampere de salida. Lo está expresando en volampere. Entonces, cualquiera se puede confundir y decir, compré uno de 3000 watts. Pues no. Los de Víctron son los más claros en esto. Nos dicen 3000 volampere. Pero la potencia continua de salida 25 grados, que son los mismos 25 grados que arriba, son 2400. No son 3000. Y la verdad que 25 grados, no en todos los lados, tenemos todo el año 25 grados. Así que, en verano, tenemos que contemplar que nos entregan 2200. Esto pasa en todos los casos. El de 15000, en realidad, nos entrega en condiciones óptimas de temperatura 12000, no 15000. Y, en verano, cuando superamos los 25 grados, nos entrega sólo 10.000. Entonces, esto hay que tenerlo presente cuando se hacen los cálculos. Uno dice, no, tengo instalado 2000 solamente, así que compro uno de 3000 y me sobra. Pues, la verdad, no te sobra nada. Te sobra muy poquito. Veamos otras marcas. Aquí, en Growwatt, nos dicen 3000 volampere, 3000 watt. Y, la verdad, que no vi, en ningún lado, que diga que está considerado un factor de potencia de 1. O sea, toda mi carga resistiva. Ninguna bobina, ningún transformador, nada de nada. Para que 3000 volampere sean 3000 watt, el coseno phi tiene que ser 1. O sea, el ángulo cero. O sea, imposible. Acá lo mismo, 3000 volampere son 3000 watt. 5000 volampere son 5000 watt. Y, verdaderamente, no hay que confundirse. Acá no son tan claros como Victron. Victron lo explica mejor. En el caso de Voltronic, Expert, pero todas las líneas son iguales, nos dice 1000 volampere, 1000 watt, 2000 volampere, 2000 watt, 3000 volampere, 3000 watt, 5000 volampere, 5000 watt. Esto no existe. Esto, prácticamente, hay que contemplar un 80% de lo que diga en volampere que tenemos de watt. Si son 1000 volampere, tenemos 800 watt. Digamos que algo práctico. Si uno tiene muchos motores, puede empeorar. Pero en una casa normal, digamos que se puede multiplicar por 0.8 como para estar medianamente más acertados de tomar el total de la potencia. Entonces, esto es muy importante saberlo a la hora de comprar un inversor. Bueno, entonces, volvemos. Nada, esto es interesante saberlo. No se queden con el formuleo, no se maten. La fórmula más importante de todas las que vimos es que la potencia activa, la real, la utilizable, en alterna es volt por ampere por coseno phi. No es volt por ampere. Yo, sin mido, no tengo la potencia real. Tengo la potencia aparente, que su nombre lo indica perfectamente. Así que, bueno, si les interesa, hago un video más. Pero déjenme en los comentarios, por favor, de cómo corregirlo, cómo calcular y cómo corregirlo. ¿Sí? Pero, bueno, espero les haya gustado el video. Muchísimas gracias por vernos y será hasta el próximo video.